Lo que te enseña las artes marciales son principios muy básicos que simplemente conociéndolos y empezándolos a practicar en nuestras casas, nos ayuda a resolver, justamente como dice el libro, a resolver los problemas. Uno de los principios fundamentales dentro de las artes marciales es la observación. Ante un problema, ante un conflicto, primero tenemos que aprender a observar. En esa observación tenemos que recopilar información. Esa información tiene que estar acorde en función de lo que queremos lograr. Luego que nosotros aprendemos a observar con técnicas, con meditación, manteniendo la mente calmada, tomando lo que realmente es importante de lo que necesitas aprender, viene la evaluación. O sea, tú tienes que saber, bueno, perfecto, ahora ya sé dónde estoy parado, ahora ya sé lo que... qué es lo que está sucediendo a mi alrededor, ahora tengo que empezar a tomar decisiones.